Estar dentro de la cárcel es horrible. Te imaginas una persona que la cual trabajó toda una vida en lo comunitario y que el carcelero te diga vos entras solo y salís solo y te sobra un pedazo de pan y no tenés que dar a nadie preferible tirar lo que darle. Tengo mucho dolor. Mucho dolor. Nunca me imaginé que me iban a entrar tan mal. Al Néstor y a Cristina le costó levantar el país en 12 años pero estos tipos en 4 años destruyeron el país te quitaron todos los beneficios y encima tenían la osadía de decirte que el pobre no tenía derecho a tener un celular que no tenía derecho que era un sueño lo que habíamos vivido. Fijate, voy a entrar a mi casa tengo 5 o 6 policías en la puerta con los camionetas 4x4 y en la otra esquina tengo policía civil en la otra esquina también tengo policía civil acá atrás tengo policía civil y los genocidas tienen una remisionera como la que me dan a mí. Pero bueno, esto es Gerardo Morales porque ya no es una competición política ya es un odio visceral que sienta hacia mi persona. Mucha esperanza de salir, mucha. A mí me gustaría que se termine la agonia para mis compañeros también no solo el milagro sino para todos mis compañeros porque únicamente somos rehenes de la política opositora. Pero aún así no dejo que me aten las manos ni los pies ni me pongan una venda en los ojos.